Hola, ¿cómo están todos? Quiero primero que nada empezar dándole gracias a Aaron Castro Sepúlveda por proveer la traducción que estamos a punto de conocer. La realidad es que esta traducción es suya. A mí me tocó solamente colaborar un poquito y hacerle algunos ajustes aquí y allá. Pero Aaron, gracias. Gracias por el excelente trabajo que hiciste en esta canción. Les mando un saludo para todo Chile. Espero que sigan siendo bendecidos. Y gracias a todos por las aportaciones que hacen, por las recomendaciones que hacen. Espero que esta canción sea de bendición para todos. Es del nuevo disco de Passion, Even So Come. Toda criatura, toda la creación, prepara del camino a nuestro Señor. Pronto vendrá Jesús. Al pecado llama, despierte en los santos, clamera su nombre. Toda nación, pronto vendrá Jesús. Como novia que espera a su novio, tu iglesia está esperando por ti nuestro anhelo. Espera nuestro Rey, cantamos de pronto Señor. Jesús, ven ya. Con su justicia todo nuevo hará, fiel y verdadero su nombre es. Pronto vendrá Jesús. Pronto vendrá Jesús. Como novia que espera a su novio, tu iglesia está esperando por ti nuestro anhelo. Espera nuestro Rey, cantamos de pronto Señor. Señor Jesús, ven ya. Esperamos por ti, Jesús. Te esperamos, tú volverás. Esperamos por ti Jesús Te esperamos, tú volverás Como novia esperas un novio Tu iglesia está esperando por ti Nuestro anhelo espera nuestro rey Cantamos, ven pronto Señor Jesús ven ya Ven pronto Señor Jesús ven ya Jesús ven ya Jesús ven ya Jesús ven ya